Esta es la segunda parte del video anterior, espero que disfruten esta parte, porque la verdad me encantó, la verdad si me la paso muy bien con estos pendejos, bueno en fin, es todo, chao. A ver, ¿qué vamos a jugar en Roblox? Pregunta seria. Muchos juegos, hay muchos desastres. Wey, son los que pensé en los típicos juegos, ya saben de qué cosa. ¡Ay! ¡Ay! ¡Si wey! ¡Si wey! ¡What the fuck, Nita?! ¡Shut up! ¡Shut up! ¡Shut up! ¡Shut up! ¡Shut up! ¡Shut up! ¡No, no, no, no! Dale wey, hace mucho que no lo jugamos. La neta. Al chile, si wey, al chile, si wey. Lo único que espero es que si me toca asesino me va a ir como a 5 frames, no a 5 frames por segundo la neta 5 frames por segundo Crepe ya me sale puro joyo y oso, que peda Porque eres fan de yoyos, no chupes la pinga Aléjate Aléjate fan de yoyos Eso fue una yoyos en referencia Exacto Es una referencia Es una yoyos en referencia Eh no, 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 no ¿Por qué estamos de payasos hoy? Oigan quieren jugar uno que se llama Survivor Killer Y salen Sonic bien mamado acá, así mamadísimo Es que Sonic, es que Sonic Es que Sonic mamado siempre Es que tu sueño muera Sonic, ¿verdad? De hecho, de hecho me acuerdo wey Que estaban haciendo un mod Para el Sonic Mania que el Super Sonic Se volviera pinche Sonic enorme mamado No, no, no Sí, no, no Ah no, no Al final se canceló Ya me detení a A este joven De la miniatura Oye Sonic mamado Sonic mamado A ver A ver, está el modern mystery Ah, aquí está Bueno, me siento pobre, ¿sabes? A este video Bueno, posiblemente sí Saque este directo el video Y le ponga, jugando juegos Para pobres Yo digo Jugándole Smash Bros Para pobres Al menos no es Free Fire Porque si, mira, si algún día Hago un video de Free Fire Y le voy a poner jugando el juego de crisis humanitaria El juego que demuestra que el mundo es muy pobre El juego que demuestra que el atam es en peor camino Yo digo, güey, que mínimo El Mira Yo digo, güey, que El por ciento de la población de Free Fire Pobre Y pobre Ah, chinga No me puedo mover Ah, no me puedo mover No me puedo mover ¿Te echo de lámina cuando te muevas? No, de hecho no Güey, yo no me puedo mover No me puedo mover Subir De área, pero No me puedo mover Percibirlo a por ciento de las tres cuadras Madre, te acuerdo Ya está Ya está Cállate Cállate No me puedo mover No, me puedo mover ¿Cuál soy yo? ¿Cuál soy yo? Aguanta No me puedo mover no le creen el mapa donde estaba esta cosa pero detectaron las asesinas bueno ya ganaron bueno ya ganaron que decías quien era yo? ehh... nada 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 tu eras tu siii de hecho yo maté al axel de hecho ah hijo que mamá y yo era el sheriff de hecho ah que sheriff tan útil no es que apenas me saben jaja miren los kotzu y tener de 5 megas 5 megas wey tu tienes 10 no mames es el doble calla decirme no es como borrarte de un jugador de freefire por pero tu no tienes techo de lámina pero tus parades están de lámina nooo nooo Siy, básicamente ¿Pregunta seria qué preferirías jugar Free Fire? ¿O que su techo sea del lámina, qué prefieren? Si quieres lo mismo ¿Quieres lo mismo? ¿Quieres lo mismo? Es que los techos del lámina siempre son los mejor Ejiji Ejiji Confirmo, confirmó Ey, pichorigo Entrenle al vagabundo de la esquina y van a ver que dice que sí Eres tú Yo es el de Kissy Que bueno porque soy yo ¿Qué es el de Kissy? No te imaginas Es un momento épico El autofrosis de la destrucción del mundo A lo mejor en este me quieres encontrar en los baños A lo mejor es este men de pelo azul Hacer emotes Momento población Están todos aquí acorralados Que pendejo Si Charles Era el de Kissy Era el gordo ¿Qué pasó Mastir? ¿Qué pasó? Los gordos gobernaron el mundo No puedo sacar el cuchillo durante toda la partida por los puntos emotes Ay no manches Dime por que no se lo saqué Como siempre culpando el juego Como siempre culpando el juego Como siempre culpando el juego Como siempre Como siempre Ay no voy a ver Quiero follarme a Harry Acae��se Mira wey ¿Vas a ver que en esta partida me va a tocar otra vez murder, wey? ¡Ey cabresto no ocupa la partida! Tomas Nfree Not- Mira si me toca asesinos Vamos, Vamos 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 Ah Gente ¿Vas a poses De marranoide 69? y como de las mujeres que se creen hemos sido como cinco años y santic y son amonos y las que no se le gustan a la gente que se ponen patos jaja y axel a la hora hola hola axel hola no no voy a ir contigo no si te voy a obligar eric te estan siguiendo oh mierda deja así no lo ha dimitido era la niña de seis años es el niño si 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 yo estaba desconfiado de ti creo que yo te iba a meter a una cuciada no no manches me escondí en el trailer eh me escondí en el trailer me escondí en el trailer ya la mataron que la mataron ok no el bote de la pistola esta muy la agarraron la agarraron ¿Quién viene conmigo en el traipe? Chivo trailer ¡No le dieron de la pistola! Axel, sé útil y mátala Please, ya vas a tus habilidades de sniper ¡No estás así! ¡No estás afuera! ¡Vete a traer con creepy! ¡Vete a traer con creepy! ¡No! ¡No creme! ¡Que me va con la vida! ¡Oh! ¡Ay! ¡Me caí! ¡No! No pude defender a mi vieja ¡Pubes! ¡No aquí quedaría pop! ¡Estás en una escuela estadounidense! ¡No le sabes al pop! ¡No! 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 ¡Sigue sin saberle, naco! ¡No! 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 ¡Para que sea un pop, tienes que ver! Tendrás que ponerte en primera persona y tendrás que ver atrás a la persona De hecho, estoy viendo la moneta que chigue en primera persona Ah, bueno, ahí está ¡Andale! ¡Eso es un pop, naco! ¡No pop! ¡Mamá te pega con la chancla butelfa Tupac! ¡Mamá! ¡Y nos huile! ¡Sabe! ¡No! ¡No papu! ¡No papu! ¡No papu! ¡Resumí toda la grasa! Ahora voy a resumiré ¡Eh! ¡No le sabes al chit! ¡Pana! ¡Chit post! ¡Chit post! ¡Chit post! ¡Mujeres pibes! ¡Pene! ¡El pene! ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es eso? ¡Juega en el PP! ¡Iba a decir el PP de Cech! ¡Justo lo dices y mira quién salió! ¡Ay no! ¡No iba a decir el PP de Cech! ¡Y dije! ¡El pene! ¡Juegas papu! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Hola! ¡Ya empezó el sombro aquí! ¡La banda está reunida! ¡Emsoms! ¡Cuánto! ¿No estabas jugando con tus amigos de VET? ¡X6! ¡Yo! ¡Si estabas jugando con unos mensajes que van a mano! ¿Tú eres que pasamos con los vatos? ¿Se enojaron contigo o ya te abandonaron? ¡Pregúntase bien! ¡Pfff! ¡Sí abandonó! ¡Vamos! ¡Mmm! ¿Cómo estás con ellos? ¡Y hoy tampoco! ¡No! ¡Ayer yo me conecté! ¡A las 7! ¡No había nada! ¡Mmm! ¡Segura! ¡Me dolió! ¡Ok! ¡No te creo nada! ¡Rasi! ¡No creo! ¡Ok! ¡A ver, Erick te sigo, Erick! ¡Erick te sigo! ¡No! ¡No soy yo, loco! ¡Te sigo, Erick! ¡No! ¡Es el sheriff! ¡Y yo en el chist! ¡No! 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 ¡No se me parecía di beat�. Te sigo. Y me mató. ¡ İème afor! ¡No, mueno! ELY! ¡Literal! ¡OOOO! ¡Egli te cambio! ¡Como que el hombre se salgo de su bolsillo! Y me pudo con un arma! ¡No! ¡Yo no! ¡Yo no! ¿Otro ministro el tenerno? ¡Otro me...? ¡ między threatum! Oye, sombra! No ¿Puedes jugar el Ark, no? Ah, sí, ¿quieres jugar con un revidor? Ah, sí, ¿quieres jugar con un revidor? No, eso no, men, eso no, men, eso no En la mañana es el Ark, ¿no? Sí Ya los conocí Eso, nomás hicimos una publicación y ya Ahora ya tiene con quién pasarse Ark Ark, Ark Si, tú te metes morir, sí ¿Ya lo quitaste? Ah, ¿cómo no muere? ¿Hola? ¿Ya te invitamos? Peri, ¿por qué no muere? Ah, creo que no... A ver, Sombra, déjame Te digo... Tenemos multiplataforma, checa ¿De verdad también ya te quitaste El Ark? Vale Ah, sí, me quedé, sí Me quise Sí Y... No, no es que sea sim, creo que Pero ya se había aburrido Me acuerdo que en un video Me acuerdo que en un video Me acuerdo que en un video Erick 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 Yo te sigo Yo te sigo Yo te sigo Bueno Yo te sigo Yo te sigo Yo te sigo Yo le digo Me acuerdo que en un video No me acuerdo que en un video No me acuerdo que en un video No... No! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... La agarraron, la agarraron! A ver, pasa un pack, pasa un pack! Ah, cabrón, pasa un pack, pasa un pack, pasa un pack, pasa un pack! Definitivamente este video no es una historia No, yo, hombre, yo me voy ¿Tú? ¿Yo? ¿Le voy? Yo no voy a ser Le van a dar un alto head al Axel Le van a dar otro alto head Calle imbécil! Si me da la cuchilla Chal, mira wey, el asiente Me lo voy a tocar otra vez Para vengarme Mira wey Mira wey El asiente Me lo voy a tocar otra vez Para vengarme El que se sentó Wey, duuuu! ¿Qué onda con la skin de esta vieja gorda estúpida además? ¿Qué clase de Axel es esta? No, me lo esperaba Parece niña, de tres años Acá, 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 este, este Caca, acá Aquí ya nos murió Crepy Ya le di otro grog A ver, pasa%, pasa, pasa piSupac, piS, pasa, pasa%, pS swm PiS impact,Pasus, ps A ver a ver a ver a ver ¿Ah, a ver a ver a ver? Si esta ahí ¿A ver a ver? Right, ah, 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 ah out s'te, ahh ¿Cómo está eso? ¿Cómo está eso? Sombra, te sigo. Te sigo. Yo no hice nada. Ven, ¿qué onda con el bato de ese video? Está bien cagado. Yo no hice nada. Yo te sigo. Yo no hice nada. Lo sigo. ¡Otra vez! Lo importante es el gordo, lo importante es el gordo. Y el sombrero es el cherry. ¿Qué tiene contra mí? ¿Qué tiene contra mí? ¿Qué le estoy hecho? Son pololos. Son pololos. ¿Por qué va a ser mi novio si lo maté? ¿Y por qué me acordé del caso cerrado del Rolux? ¿Por qué me acordé del caso cerrado del Rolux? No sé, ¿por qué no escondes el cuchillo? No. Porque yo no hice nada. Ya todos saben. ¿Qué sé? No hice nada. No. Son pololos. No. No, otra vez la niña de seis años. Este video no va a ser family. Definitivamente este video no es family friendly. Lo levantamos de ranga, ya no hay espacio. ¿Quién es el que se acaba de unir? ¿Quién es el que se acaba de unir? Qué chingados es el que se acaba de unir? ¿Quién es mi hermana? ¿Quién es mi hermana? ¿Qué dije? En fin cosas de latinoamérica Y si ya sacan a este wey por las dudas Eh Esa mamada no mames Y si ya sacan a ese wey Por que wey? Ese wey Y esta aqui wey Mira no vas a ir el wey si sacan al otro wey Por que al chile ni lo conozco Ah Ah ya me dijo que no dijo esta nada vieja chismosa Que? Que? Foto va No Dala El dedico es broma pero si quieres no es broma Uy No 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 hice nada No puedes pasar no puedes pasar No la del sandwich no La del sandwich No que la pasen Yo no hice nada Yo no hice nada Cuanto duro la hija del ded Son los 7 minutos Cuanto duro la hija del ded Son los 5 minutos Que parece bueno un video así tutorial de ejercicio 10 horas del ded Pero que paso ahi me 50 horas de No simplemente su hija que nació Y pues como las hijas que a veces se denotes No están viendo que ya tienen una muy grande edad Es Erick Es Erick Es Erick Es Erick Es Erick Y Estar aquí Nooo no le he hecho Yo no hice nada Noo esta aqui Esta aqui Esta aqui Dejame salir Esta niña de 6 años Esta niña de 6 años no vamos allá le dio alto headshot nooo no es como solo 7 minutos que la hija del death solo 7 minutos y por eso dice del death del gordo de la vida real porque es un mini chico si a los 7 minutos se nace son los 7 minutos la segunda tercera segunda y tiene dos no sé o es un secreto o algo así yo no le tocó a eric le tocó a ese gordo las quietas y todas vamos a los baños xc noii yo no corran porque probablemente si es Callate! es creepy! es creepy era obvio! no soy yo! soy yo! si soy yo! ven aqui! traes eso pa acá! traes eso pa acá! traes eso pa acá! Mejor si viene el gordo Vete un poco a gordo Mírale, te voy a pegar por homofóbico Porque es gordo Homofóbico A los gordos Al negro Yo no hice nada El negro El negro El negro Ah no, no sonó nada A ver, pasen Ah que bueno SONO EL ERICK SONO EL ERICK SONO EL ERICK CÁLMENSE Se cayó de su bolsillo No olvídalo Como que me sacó de su bolsillo Y me sacó una pistola Y luego me atacó Es la chica Es la chica Es la chica Porque sonó justo Es la niña Es la de seis años Esa esa esa, dale 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 Esa 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 Te lo juro por diosito Dale Erick Dale Erick Dale Erick Es ella, es ella Es ella, es ella Miren, sonó el cuchillo Sonó el cuchillo Es crepi Es crepi es crepi Es crepi es crepi entonces Es crepi entonces es porque cuando paso al lado esta, es Creppy, hombre, es Creppy, discóndale Hijo sío, soy yo Si soy yo, sabrá, si soy yo, sabrá, si soy yo, sabrá, que tal si íbamos a un lugar más privado, sabrá Que tal si íbamos a un lugar más privado, sabrá Mira, les voy a comprobar que sí soy yo, ok, venga conmigo Les voy a comprobar que sí soy yo Mira, si suelda a los majos, ok, ¿dónde era? Ok, ok Miren, si soy yo, miren, si soy yo, ¿dónde era, Axel, dónde era? Aquí, es ahí, ahí, es ahí, es ahí, es ahí Es ahí, es ahí, es ahí Pasa, morra de blanco Pasa, 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 pasa Es Creppy, es Creppy Mira, te voy a comprobar que sí soy yo Eso soy yo A ver, Axel, pasa Entonces es el rubio, güey, el rubio raci... Ah, sí, es la... Gracias por matarme, gracias Yo no he hecho nada El que... Y el Erick sí me creyó Vaya Confío en mis amigos El gordo homofóbico Es que le tomamos otro juego de Bobox Ahorita a la última y ya nos vamos al otro La última y nos vamos, dijimos, panita Un pana, te sé... Panas frescos Nosotros somos panas frescos, ¿verdad? Yo no ¿Verdad? Eso no es un papu Todos somos Heilgrasa Tú eres el único rarito y feo Y sin contacto de mujeres femeninas Y del sexo contrario rarito Niño gordo, tonto Este hombre no ha tocado una mujer en su vida Este hombre no ha tocado una mujer en su vida Eh, ya tengo algo Oigan, si el Warzone está listo, ¿ya puedo jugar? Pregunta seria No, Axel, no Dios, entiende El Warzone, sí, Axel, me entiende que no se puede jugar Dios mío Esto es bobo Bueno, es que ya tiene un buen espacio A mí me falta espacio Aguanta, te quería pedir Entonces, ¿a qué juego nos vamos? Ya se va, ¿no? Mañana tienen clases, literal ¿O qué? No, no se ha ido No se ha ido ¿No? No, aquí está Se le fue el net K, K, K Se le metió otro juego, yo creo ¿Por qué lo mal pensé? Nada, ya no se puede jugar el Bug 2, men ¿Ya no? Ya no se puede jugar No, porque queremos jugar entre amigos Y mete a todos a distintos servers Aunque estén invitados Ah, verdad A ver, hay que... ¿Por qué no nos moquemos, niños? ¿Por qué no? ¿Cuál? Natural Disaster ¿Por qué eres? No 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 En sueños En tus yoyos En tus yoyos No 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 dice Ya hay black X, ya hay break X, 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 x Va, hay el break Tal vez, tal vez Tal vez Bueno, hay dos votos y un tal vez Solo hay uno que no dice que no Así que A ver, si... Va, carrera en el speedrun Carrera en el speedrun Es un probable en el speedrun Halo No Halo, el speedrun 4 Creo que hicimos 4 Aquí hay más probabilidades de... Todos, men Bueno, hay uno que no, pero bueno Pero el clásico, normal El normal es una caca La música de... Aguanta, aguanta Me voy, me voy Me voy una vez Ya no quiero, quiero vivir No quiero vivir Yo ya me fui A ver, ahí está Salte, un naco Pendejo Estúpido Carrera What the fuck? Sí, la voz es tú y yo Literal No Quienes no, no quieren cortar Otra carrera Ven, dejen de hacerlo Carrera sonica Que, espérense A ver, güey A ver, güey Crepe, espérate ya La puta madre Hay que esperarlos, güey Hay que esperarlos, güey Dios, espérense tantito Suicídate Suicídate, cabrón Pero les dijimos que eran Y ya quisieron avanzar Hay que esperar Pero vamos A ver, aguanta La velocidad No, toquen la velocidad No, toquen la velocidad Crepe, espérate Crepe, espérate Suicídate No, no sé Suicídate Crepe, espérate Por favor Es la misma huevada, Axel ¿Sabes qué va a sentir Para el que falte primero A ver, eh En su lugar En su lugar En su lugar ¿Pastican agua o qué? ¿Alguna vez? Sí Yo como jabón ¿Pastican agua? Hola Ya, vamos a ver No, se lo va a poder Espérense Espérense Dios, espérense Por amor de Jesús No, ya Ahí está Ahí está No, ya Espérense Maldita sea Axel Adiós El gordo me trolleó El gordo me trolleó El gordo me trolleó Trolleó No, 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 esperamos Estamos en el cuarto nivel Sí, claro 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 Es que estos vatos se quedan demasiado No, ya Tírense Ya tírense Retrolazados Culeados Mira, te espero al final Te espero al final Te espero al final Los estoy esperando Pero pues esto No se quiere esperar ¿Dónde? Pues en el inicio De la fase 3 ¿Qué es necos? Diga, de la cuatro ¿De la cuatro? De la cuatro Estamos en el cuatro Inútil En la cuatro Perdón Yo ya estoy en el quinto Gracias ¿Pero por qué se vas avanzando? ¿What the fuck? Deténgase Deténgase ¿Creo que deja de avanzar? Bye Te van a hacer Que hagan algo Que no quiero hacer Imbéciles ¿Quieres sacarnos del grupo o no? No Nadie dijo Que sacarnos del grupo What the fuck? Ya Yo los llevo Aquí esperando Aquí Tranquilo Tranquilo Sombra Tranquilo Sombra Tranquilo ¿Eh? Yo estoy en el Tranquilo Tranquilo A ver ¿En qué nivel están? Pregunta Porque yo sigo esperando Los en el Ya reinició el juego Ya reinició el juego Los voy a sacar todos Ya Les dije que se esperaran Pero no No puedo cancelar No puedo cancelar Y quedarme del juego Quise Truco A ver Pero no No lo voy a hacer Nada más Porque un llorón Lo quiero Quise Llorón 51 A ver Ya no se me No No Crepe No te hacía llorón Pero te estaban diciendo Que te esperes Y parece que no puedes hacer eso Pues yo soy el mismo nivel Pasándomelo Y reiniciándome Literal Y ni siquiera llegaron Sí Y avanzaste un chingo De niveles Axel Yo estaba en el 4 Literal Esperándolos En el 4 En el 4 Nivel Yo estoy con Eric A ver Ya Yo invito a A ver Es que esperense tantito Retrasados A la cuenta de 3 ¿O qué? Aguanta Wey No estás A ver Unos 3 A ver Primero agarren su velocidad Primero agarren la velocidad A ver A ver Sí Suicídense ¿No? Suicídense A la cuenta de 3 Una Dos Tres Tres Corte antes Para salidas Dale Y ¡Vamos a quitar el trencito para no caerme! ¡Me matado! ¡Solo 7 minutos! ¡Se pasó! ¡No! ¡Me caí! ¡Qué pedajo! ¡Al principio! ¡Si pasó el sur! ¡Ya! 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 ¡Miteral! ¡Ya sonrános! ¡Ahora sí ya te esperamos! ¡Miteral! ¡Miteral! Ahora si ya te esperaba Ah, ya estoy avanzando Yo igual, ya todos estamos avanzando, sonrra Te dijimos, güey, ya no sé si No, literal, que a ti ya es muerto, no importa Eso se trata, literal, de eso se trata ¿Señorita? Oye, si estábamos en el tercero hace rato, güey Hace rato si estábamos en el tercero, es el morado El Thunder Game no me alcanza Yo estaba en el de las piedras, inspirándolos, literal Atajo Ah, de hecho yo ya estoy Atajo Yo llevo haciendo carrera con el gordo Lo triste es que yo estoy atrás de ustedes Vamos, vamos a ganarle al dead Vamos a ganarle al dead Erich tiene doble desafío antes de que se imparte No me quedó nuestro No, me caí ¿Por qué me desconcentro? Hijos de la maraca No Oigan, el sombra Atrás Hasta atrás, güey Literal Llevo la desventaja de uno o dos niveles, güey Oigan, literalmente nos estamos siguiendo el paso, güey Ay, yo estoy atrás de ustedes, literal, los estoy siguiendo todo el maldito juego No, ya no, ya se fueron a otro mundo olvidando Sí, Mendes, desde hace rato Estamos en el de... Ay, ese imbécil que se ha metido Son las músicas bien trabajadas Pero yo se le buggeo la música al sombra Literal Sombra pega después del nivel 3 y ella y ella le elegía vamos en el 8 Vaya ¿Esto chido de la música es otra? ¡Sigue! No, me llegó a su cabeza, me llegó a su cabeza, que puta mala suerte Vaya Sí llegué, güey, sí llegué No, me llegó a su cabeza de mierda Sí llegué, güey Sí, el cubito No me lo quedé, güey ¿Quiénes se les dan pregunta? ¿De qué fue la temática? ¡No! Yo soy del de hielo No, manches, yo soy del de hielo, penos De hecho yo lo pasé de manera épica Yo igual lo pasé de manera épica, pero me tardé un buen, vale verga No, el de te va a ganar, no El Erick solo sobrevivió porque llegó a su cabeza gorda Literal Ojalá ya se le den su... Ojalá ya se infarteme Sí Me estoy riendo, güey No, ya me superó el... Ya me superó el white ¿qué? No, porque me cayó por imbécil, me... Nooo, ya me volví a caer Cállate, güey, porque si vuelvo aquí, no soy f... ¡Es que no es mi culpa que tengas que jugar con doble cronómetro! ¡Hazte que se tenga que tomar sus pastillas! ¡Pero estoy en el tóxico! ¡No men! ¡Ya! ¡No men! ¡Ya me volvió! ¡Men! ¡Este mapa ya me caí dos veces! ¿Cómo que no? ¡No men! ¡Pero está bien easy! ¡Solo ve despacio, loco! ¡Vale! ¡Pero el abono! ¡Yo llamo a Torene! ¿Este vale verga? ¿El de arcoiris? ¡No te vas a Torene ese güey! ¡Si está bien fácil! ¿El arcoiris verdad? ¡Sí! ¡Eric sin parte y el Kermit se caiga de la silla! ¡Me da el chile! ¡Que le vaya la luz al internet! ¡De la silla! ¡Uy no! ¡Estoy llorando de tanto reírme! ¡Literal! ¡Estoy llorando de tanto! ¡El birrón en la vida! ¡Me da el hombre! ¡Haciendo grandes desafíos! ¡Eric! ¿En qué nivel estás? ¡Yo no te encuentro! ¡Demostrando que con diabetes se puede todo! ¡Yo estoy llorando de la ciudad! ¡Voy en el once! ¡Va! ¡Mierda! Voy en el 8 El Crepiz está a un nivel El Crepiz está a un nivel atrás mío, corre No, 8, 9, 9, 9 Nos reciben el nivel de la música Dijo el de Eric Ahora quiero verte, desnuda Eh, que nos ven niños X, X, X Y no, nos ven niños No soy el de los piratas Perfecto Ya me pasé el de los piratas Mames, yo voy en el de tóxico, la verga No porque me superó El diabético El diabético Como las cosas como son, güey Güey, me acordé del video Me acuerdo de un video, güey De un gordo que le ganó a morros mamados En una carrera, güey Qué pedo No es broma, güey Esa madre realmente sí pasó, güey Es que se hizo bolita Hizo la del Sonic No, me caí No, me caí No, ya no alcanzo ninguno de los dos niveles Ya me caí Ahora voy a remisar el nivel Vaya, hombre El rival más débil Ya descubrimos al rival más débil Ya descubrimos al rival más débil Uy, voy atrás tú, güey No, 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 no Tengo la mente ¡Menta! ¡Eso es otro civil! Te vas a resbalar, güey Te vas a resbalar Claro, ahorita me caigo Sí, güey Ya alcanzaste al Eric Ya alcanzaste el diabético Yo sé el que sí, man Yo sé el que sí Pero yo no sé A lo mejor es una troleba ¿Cómo? En el de tóxico Porque haz de cuenta Que los bloques estos Que son como de tuberías Desaparecieron en el mío Y solo veo sombras Uy, ok Sacándote el juego Me pongo Y ya es esto No me saco Estaría bueno Estaría bueno Estaría bueno Estaría bueno Yo vi que no puedo Compartir contra el cronómetro De la diabetes Yo estoy en la mano Ya te superó el diabético Eh, ya me superó Men, ¿qué esperaste, men? No, porque a mí Yo pregunto al diabético O sea, así sí Me esperó el diabético Creo que sí Meral, ya ven Ya lo superaste No, mi querido Ah, no, están en el mismo nivel Están en el mismo nivel Perfecto, perfecto, perfecto Rehacerca Una piso de plátano Listo, ya Me resbalé Se rompió con una casca de plátano Me resbalé con una casca de plátano No Jás, jás Güey, me estamos Qué pedo Igual a mí, güey Si estamos en una carrera Estás en una carrera Contra tu diabetes Güey, el competitivo Me sudaban las manos, güey Qué mamá Para que te des una idea Para que te sudaban A mí sí, pero me sudan A mí no, loco Pues ya no escuchábamos, hombre Ya Gay Ah, espera ¿El hombre era gay? Sí Era V Sí, free No, gays, pero tienen más acerquencia Son más gays que héteros, güey Según la ciencia ¿Y las mujeres? Espera, ¿qué? ¿Qué, qué, qué? Ah, si las mujeres son más V Ajá Ajá Las mujeres, vi O sea, prefieren los bicicletos O sea, prefieren los bicicletos Hacia los hombres Ah, o sea, prefieren Prefieren chupar la c*** Ajá, exacto Jijijiji Jijiji Eso es cierto, güey, de hecho sí se puede Es Destruction No, me reciben ese video No, ya vi al gordo, está al final del castillo de arena No Ahora que lo pienso, güey Ahora que lo pienso, ¿cómo saldrán los bebés de dos mujeres? O sea, ¿cómo saldrán, güey? Por el ano Sí, güey, pero Ah, ¿en serio? Dos Yo pensaba que No, de hecho De hecho tengo entendido, güey, que si en el mundo quedan puras mujeres El mundo seguirá aún viviendo Ya que las mujeres pueden seguir creando vida Pero si quedan puros hombres Tengo entendido No, porque nosotros no tenemos ovarios, básicamente Ah, pero algo así Algo así, ¿sabes? Todo tú ¿En qué nivel están ustedes, banda? Sí, yo me salí porque estoy comiendo No llevanse a salir, no, men De hecho De hecho yo voy a ir El segundo rival más de mí A ver, ¿con qué estoy comiendo, men? El tornado ley Paladins 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 Yo la tengo, Paladins, literal El Overwatch para pobres What the fuck What the fuck En este directo Hemos jugado Puros que dos para pobres What the fuck Yo tengo más Pero... Pero... Y yo tengo Yo tengo Paladins ¿Tienes jeteo? Chuy, porque el chido Los buenos momentos Clemente, yo lo avergonzó Si no lo tengo Porque mierda Le hago Lo vendió y dijo que se lo Cuando salga el Pero pues quien sabe Dos ¿Qué? ¿En serio? Ah, güey Ya intenté eso, güey Pero no Ya intenté eso Pero pues al chido No lo entendí Porque aparte Las que Visiones Por así decirlo Me dan bien poquitos puntos, güey Si güey, pero pues ya dije Sinceramente el último Y como que Como la verdad Bueno, el Creepy ya tampoco lo tiene El Creepy ya tampoco lo tiene Así que Hala Creepy Creepy ¿Qué le pasó? Pendejos de Ah, comiendo, güey Ah, cierto Me volví ¿Cómo? ¿Colaboración? ¿Cómo que colaboración? Yo solo Hago colaboración Con un güey A ver Estos De Roblox Que se acuerdan Que jugábamos ¿Por qué te metiste ¿Por qué te metiste En ese botafone? Diría que El ¿Cómo se llama? El Este juego Que nunca pasó En la beta ¿Cómo se llamaba? Eh Sí Ah Sí Ah, sí S Pues mejor S O Al de la escuela Al de la escuela Estaba buen árbol De Valdis Me trae buenos Y malos recuerdos Pero no sé ¿Cuál me trae? No sé Si más buenos Recuerdos O malos Verga Educational No sé, güey Me acuerdo que Si sofría mucho La neta Más yo, güey Por ya Vítico, ¿verdad? Hijos de la maraca Hijos de la maraca, güey Eso es lo que Hijos de la maraca Joder, ¿qué jugaban? Nosotros de Valdis Ah, el Yo lo tengo A ver A ver Que pipano, men Que yo no lo encuentro Por los huevos chafos Güey Güey ¿Por qué ¿Por qué Cuando Lo primero que piensas Es el Free Fire Júbate poco? ¿Qué? ¿Qué? ¿Con multi o con multi? ¿Quieres que? ¿Quieres que? Sí, multi De hecho Con multi El juego está muerto No, de hecho Hay dos ¿Serio? Sí, sí, sí ¡No hay dos Como Ah, mira Ahora le pusieron Más Ya sombra porzate por favor Me acuerdo que no salte de aquí pero no puede ser a mi favor Ahora que lo pienso, wey les juro Que entre estos dos mapas No les veo diferencia, entre estos dos Nunca le he visto diferencia Que este es muy... Y este es el del original del juego Este es como una remasterización Que tiene patio Ah el que puedes ir al patio ¿Cuál es la diferencia entre correr, wey? Y caminar, aquí no la noto Sinceramente, no la noto Cuando vas contra Valdi y Simen Oh, invitaron a sombra Eso significa que les va a salir Digo, es que te invitaron Oh Dios Mmm 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 ¿Qué te compraste? ¿Cuál? No mami, te va a hacer un sol Te compraste el peor personaje de todo No lo tiene la habilidad No lo tiene la sombra Sombra, te compras muchos personajes malos No manches Aschkechuu 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 No, mejor denle sin multi Porque hay gente Ah, pues ese es el chiste, ¿no? Que haya gente El chiste es que nada Es que, es que wey Es que si, es que Es que wey, si es que solo somos tres Va a ser bien fácil que termine la ropa No wey, si luego duraban un buen No, es una buena Es una buena Pero con gente La gente está más chido No, no es cierto, no es cierto Yo lo he probado Es cierto, es cierto Es cierto Mi abuelo, mi abuelo me lo dijo ¿Otra vez? Mi abuelo me lo dijo Si, me... Digo, no, es que yo me... Es que te te la multime Chalo, loco Chacke No se puede, gorda de puta No seas egoísta Es también Es el juguete que tengo tres Están para toda la vida Yo solo lo quiero dos Un poquito Perdón, wey Ando medio chistoson Ando medio chistoson Ando medio chistoson Erick, si juegas mañana Ya mañana jugamos el Warzone Tal vez mañana no, wey Tal vez Dije tal vez por las clases y todo Agil, yo qué, yo qué, Agil Pues es que tú me dijiste que no querías, Creepy Me dijiste que harías Ah, sí, sí que hiciste, ¿verdad? Sí, ya no me acordaba Sí, vale Cabeza de... Cabeza de... Cabeza de... Cabeza de la repetición De que te repare un concha de tiburón Ya sobró Hombre, ch***, te pelotudo Oh, estoy bugeada otra vez No, no, es el diabético, ¿verdad? A ver, invita otra vez, Creepy No sé, me vuelve a ver Es que apareció en el suelo Dime, apareció en el suelo Apareció bugeada Qué chico de Epi Sí, sí Es que se me, pero a Lericor te lo voy a volver 5 más 8 Ah, menos 3 Menos 3 Menos 3 Güey, se ve eso que en un rato ya me voy, güey Se me hace Vale, se me hace Sí, eso es por sí Eh, aparte, digo, ¿qué? Eh Leje Leje A ver Eh besides Uh CREPY VOLVELO A PONER POR FAVOR NOOOOO Ya Sombra vení, que si no el Eric se va a ir Ya me voy Mejor ya vete Eric, no, ni se te ocurra Realmente Sombra, pero te estás tardando de más Eric deja la niña Eric deja la niña Niña beca, tú puedes CREPY FALTE LA PUTA MADRE Ya no te puedo invitar Necesitamos que CREPY la vuelva a poner NOOOOO Ahorita me siento como el Sonic.exe persiguiendo al Tails UbateFuck Nooooo Nooo la puta madre No Ah no 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 Y viste troleo conk Troll o Kronk O como se diga Kronk Kronk Imaginesas Vamos a asombra Si multirato Simplemente húndete el juego ya A ser Por favor La música de 2010 de fondo WTF ¿Qué piensas de matarme para que sea mejor? No, voy con la niña. ¡No, que ya estabas ahí esperando! ¡Solivan! ¡Dame a la niña! ¡No! ¡No! Voy a quedarme aquí del pasillo con la niña, ¿ok? ¿What? ¿What? No te metas al schoolhouse, ya te tuve que haber metido. Yo me meto, men, otra vez. Y ya la voy a hacer, ya, puto. Espera, está preguntando a quién se va a meter en el asterisco. ¡Noooo! ¡Ya, escupen! ¡Oh! Creo que esto ha sido un buen momento. ¡No! 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 Me hubiera soltado la niña. ¡Hola! 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 ¿Te imaginas tú? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, voten por el... ¡Ese no! ¡No, no, no! ¡Pendejo! ¡Ese no! ¡Ese no! ¡Ese no está chido! ¡Este es el del juego, men! ¡Este es el más chido! ¡No! ¡Yo quiero el que tiene el patro! ¡Este! ¡Este! ¡Este, puta madre! ¡Sombra! ¡Sombra! ¡Llorona! ¡Llorona, güey! ¡Llorona! 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 ¡Este niña friki, mi li**o! ¡Tiene encabezada en sus elecciones! ¡Fuck! 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 ¡Sombra! ¡Dale! ¡Sombra! ¡Dale ese mapa! ¡Sombra! ¡Ven! ¡Dale! 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 ¡Sombra! ¡Aquí! ¡Dale! 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 No siento mi skull house near the sky ¡Ah! ¡Es el creepy! ¡Sí! ¿Es quien el Rubius? ¡Brrrsh! ¡El Rubius! ¡Grande el Rubius! ¡Hola! No, ¿por qué siento que aparecí en el suelo? 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 ¿Algo me lo dice? ¿Eso se puede? Tal vez Tal vez ... ... Creepy El Baldy se parece al Creepy El Chwerk Es el Chwerk mamado Yo lo hice mal, XB ¿Cómo le puedes cagar? ¡Si son ejercicios de matemáticas! Es que no he ido a la escuela, Erick Se mal reprobó matemáticas ¿Acaso sus padres son primos? ¿O algo así? No, Erick No, Erick Siempre me han fallado en toda mi vida Me quedó más feliz Oh wow, a diario Sobra, sal de aquí por favor ¿Quién es el man? ¿Quién es el man? Que acabo de salir al pato y fallo Oh no Oh no Oh no Oh, venido Creepy, estoy buggeado, man Estoy buggeado, man Solo me sale el cuaderno Gracias, me salvaste No, literal, me salvaste Pique, abro un cuaderno y no tenía nada No tenía nada, literal Sobra, vivenlo en 80 segundos, por favor ¿Qué? ¡Calla! 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 Mejor ocupa al Axel Que no sabe de las fontemáticas No estamos en el D Si me callas ¡Hola, Erick! ¡Cambra sobrevive! ¡Nooo! ¡Se escapa! ¡Solo igual sube la anilla! ¡No! ¡Me acabo de encoderar yo solito! ¡No! 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 ¡Por favor! ¡Ayuda! ¡Que alguien sea tan gentil de ayudarme! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Es solo un libro que se debe! Oh, vaya gracias por decir ¡Hola! ¡Hola! ¡Eh! ¿Alguien se mete al juego? ¡Ah, no! ¡No! 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 ¡Habala ya! ¡¿Hay una llave? ¿Es una K? ¡Mmm! ¡El Plystorm! No ni... ¡Oh! ¿Escuchaste? No... No digas en... ...en... ¡Niggas sin The Hones! ¡Negro sin The Hones! Así que haz el mte Nadie te quiere aquí ¡Chao! Calla, diabético Calla, calla ¿No hay que abrir una puerta en serio? ¿Cómo que no, güey? Si yo voy a abrir como cinco No, literal, no me salió ningún mensaje de una puerta Literal, no me salió uno Dos Curseado, me gusta ¿Qué? No deberían aparecer más Calla, ahí está el gordo y el negro juntos Son pololos, son pololos Y se tienen No, vay ¿Qué puede pasar, sabes, con una habilidad? Es cierto Calla Si hay habilidad de sombra Y de hecho sí, sombra, pero no hay Sí, sombra sí hay Es un chiste, sombra Es un chiste colectivo Ay, es que la sombra no sabe el humor Se ofende por todo Ah, con razón es bisexo No, no No, no No, no No, porque a mí la con... No corras Con caminar así se puede Sí, sí, sí Ay, ya fue de la... No, literal fue hacia mí No, me siento mal Es que si iba para atrás La anilla me iba a agarrar Si iba para enfrente Tú me vas a matar O sea Aduu Ahorita no tenía nada que hacer ahí Aquí me lo puedo besar La única forma de ganar aquí es Motándolos a todos, ¿verdad? Exacto Vaya Acá no Digo, es muy injusto Digo, es muy injusto, ¿no crees? No, hecho no No creo No sé Yo diría que es injusto para los jugadores Porque... Es como si jugáramos el viernes... El viernes... ¿Por qué iba a decir el viernes 15? Ay, el sombra se va hacia allá otra vez ¿Por qué iba a decir el viernes 15? What? Güey, se los juro que estuve a punto de decir viernes 15 A vez de viernes 13 What the fuck What the fuck? El viernes 15 ya ni se puede jugar, men ¿En serio? ¿No se puede jugar? Se murió el café No, se murieron los servidores, men Y haz de cuenta que... Ahora cada... Ahora que te tratas de meterte Saca porque ya no hay servidores dedicados Y si el server se sale, ya ¿Ah, eh? No, ya no hay No, ya no hay Yo pensaba que sí, güey Y ahora ya literalmente... Te odio, güey Te odio Hola Te odio Hola ¿Cuánto que te vuelves a meter ahí? Sí, ven Jugar así, men Literal Literal, nada más se mete cada rato ¿Qué es lo que literalmente tenemos un burst muy pequeño? Sombra, literalmente nada más te estás metiendo en la misma Men, literalmente nada más te estás metiendo en la misma puerta, mira Otra vez vas a entrar, mira Ahí, mira Ahí está No, men, literal No vale la pena Pues es que tú ya vete por la otra puerta, literal Si, eso voy a hacer, pues sí, hasta que te vayas Y hasta que resuelvan los cuadernos, voy a ir más rápido y voy a ir más rápido por ti, de hecho Eso es una muy buena estrategia El, brisas Bueno, no resuelvan libros, porfa, se quise Eh Vale Yo ya me fui, literal Regresos por hacerlo más rápido No eres Dios, literal Hace falta tres cuadernos, minuto Sabes que si te atrapa eso voy a ir hacia allí Otra vez a la puerta, sombra, no manches Ah, buen Que rato Pues es que yo me te de ahí, sombra, no manches Siempre Oh, no Ay, no manches, sombra Sombra, vete a la puerta Vete, vete a la puerta Este, puedes venir a una parte de afuera de la sala Creppy Porque ya me volvió a bugearme Sombra, vete a la puerta Mira por mí, Creppy, Creppy Vete a la puerta El problema aquí con sombra, literalmente Estoy, estoy yendo por él y literalmente no me se meta en el mismo lugar O sea, no sé nada, estoy buggeado otra vez Me... Me... No, 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 no Estoy buggeado hasta la otra puerta, sombra Vete a la otra puerta, pues Si es más rápido Vete Porque si nada más se verá Te doy permiso, mira, vete por ahí, ok A donde quieras Te doy permiso y luego te sigo Sigo Sí funciona Ok Si, muy bien Bomba No, sombra No, sombra No Chale No, ven, el sombra es lo mismo, literal Sombra, ya vete a la maldita puerta, literal ¿Qué tanto te cuesta? Pues no te voy a dejar rata, literal De eso se trata Bueno De hecho te voy a expulsarse en el juego Si te quieres, soy muy bro mucho Te recomiendo Te lo recomiendo Me engañaste y vas a ir a otra puerta, ya sé No, sombra, no te lo voy a dejar, ¿ok? Oye, Creppy, ya me puedes venir a descubrir Solo me tienes que venir a atrapar Si, tengo maldito problema con el sombra, ya te dije, literal Ya, si, pero Ya, Creppy, puedes venir a descubrir, por favor Estoy fuera del salón, Creppy Voy a hacer una kill gratis Creppy, estoy fuera del salón Me hacer una kill gratis, ¿me entiendes? Gratis, eso no me importa Nada más que te voy a ir al sombra, ya, literal, mira Lo sigues, te va a meter a la puerta otra vez, literal No, no, güey, por fin cambió De verdad, sí fue la otra puerta O sea, no, no es el mal, ya le di ahí No, no es el mal, ya le di ahí Ay, ya, sombra Chinga, ¿dónde está el último libro? Último libro, güey ¿El último libro, güey? Ah, no, que son dos libros, no es cierto Ay, alguien puede venir a ayudar a abrir la puerta Uyy 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 I곳 danger Camera Uyy Eric trust me Bisperme Eric Eric Herrn No ¡argas?! Esperame el tiempo ¡Sigo aquí trabado! ¡Ay! ¡Sigo aquí trabado! ¡Qué puta basura! Alguien acaba ¡Ay! ¡Nadie le puedes venir a ayudar! Crepineta, ¿no puedes venir a ayudarme? Estoy siguiendo al Eric ¡Oh! ¡Oh! ¡Eric! Por el gordo Por el diabético ¡No! ¡Estoy acorralado! ¡No! 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 ¡Y sigo bugueado! ¡Wow! ¡Estoy afuera de una puerta! ¡Asombrado de cuenta que me sale un cuaderno! ¡No me lo puedo quitar! Bueno, apúrense, quedo un minuto ¡Ya te puedes venir a por mí! 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 ¡Estoy afuera, ven! ¡Estoy en uno de los salones! ¡Sí! ¡Sí! Creo que no voy a poder salir No, de hecho no, no alcanzo No, de hecho no, no alcanzo ¡Oh! Escapado ¡Vaya, no te engañaste eso, Axel! ¿Qué? ¿Tú te me engañaste? ¡No! ¡Estaba bugueado! ¡Para falta me pude desbuguear! ¡Que estoy de cuenta que tenía un cuaderno y no me podía mover hasta que lo resolví! ¡Ya se retornó! ¡Buen! ¡Dios! ¡Ya se me ha estudiado enterrado! ¡Ah, mira! ¡Si es café! ¡Si es café! ¡Si es café! ¡Qué pro! ¡Qué pro! ¡Qué pro! ¡Ese cuaderno está muy bienísimo! ¡No me vas a salir! ¡No! ¡La puta madre! ¡Ay! ¡No! 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 ¿Se salió? Se había bugueado, güey, creo ¡Sí, güey! ¡Cállate, güey! ¡Cállate, güey! ¡Cállate, güey! Pues ya te decía, ¿sabes? Pero no me haces caso Entonces, pues, no Creo que fuera una victoria para ti Eso era literal Fue muy brillante Pues eso se trata del juego A ver, sombras más ¡Uy! ¡Está muy brillante! ¡Uy! Dale, sombra Nomás sirve para campear Literal Pues es que literal Nomás sirve para eso Pues yo te decía ¡Sombra, escapa de la puerta! ¡No! No me haces caso Se lo pusimos ahí Pues eso se trata del juego, sombra Mil veces Pues yo hubiera preferido irme, ¿sabes? Nomás campear En el maldito ahí A ver, ojo Ojo A ver qué se vuelve en ese Uh Ah, pues está bien, chaval Bueno Sí Sí, bueno, con su... Voy Ya tengo cosas que hacer Así que... Cuiden Tienes 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 Tienes